...programas, los que me conocen, en los Estados Unidos que no tengo de qué lamentarme porque no fui de mi mujer, tuve mi interfecto... No, no, tranquilo, tranquilo Rodolfo, estamos aquí para darte la polla, darte la polla, no, no, tranquilo, comentario... Gracias, pero mil gracias de verdad, de corazón... No, tranquilo, tranquilo, no, no, tranquilo, vamos a dejarlo ahí, nosotros vinimos a darte el apoyo moralmente y económicamente, ¿está bien? Tranquilo ahí, tranquilo, tranquilo...